muy buenas a todos que tal bienvenidos al canal muchísimas gracias por pasarlos por aquí lo primero pedir disculpas por los días que he estado sin subir vídeos se llevo un par de semanitas creo sin sin subir nada pero la verdad no tenía muchas ganas de grabar ni de hacer nada está como rayado estos días comentar también que no tengo muy claro donde dejé el último capítulo porque resulta que no debí grabar y morí después de grabar de haber guardado o sea a lo que voy que guarde mucho antes de morir vale por lo que probablemente parte de lo que veis hoy igual ya está subido en el capítulo anterior que si veo que es así que es mucho pues os haré un corte y no veréis nada y si no pues pues veréis un montón de ratas que me van a matar porque estoy oxidado o no lo siguiente vale y ya me he llevado dos así a lo tonto y es que no me acuerdo ni de los controles macho pero que sí que me acuerdo es que estaba perdidísimo con narín por todo el una hora después ahora qué será yo ha roto el tirador me encanta cuando pasaba esto no me acordaba pero claro ahora ya no puedo volver de ahí para allí se supone puedo hablar con esta señora y decirle que su hijo me ha pegado un guantazo sé que ha visto al fantasma de detrás del espejo como lo sabe todos los que llegan a esta isla maldita lo conocen tenga cuidado con sus promesas quién es un ser malvado no lo vimos esto esto no lo he visto aunque no estoy segura no pierda tiempo dígale que no le guardo rencor y que necesito verlo y no me das nada señora no sé una llave munición señora tiene algo útil nada simplemente nos dice que no le hagamos caso al del espejo que no se lo hicimos ya porque al habernos pasado el juego con con carby pues ya sabíamos que el de cetro este no era muy buena gente por lo que ponía en los diarios bien pues hemos gastado la llave del tirador o sea el tirador quiero decir lo cual indica que por ahí no deberíamos poder volver así que sólo nos queda esto mansión y y a ver aquí la primera vez que vinimos estaban los dos gemelos y no podíamos pasar ahora de repente a mí esto de que las puertas en vez de abrir teletransporte me raya mucho la vida vale me acuerdo de esta zona me acuerdo de esta zona aquí conseguíamos algo un armario de armas vacío sí pero pero aquí hay un eso es eso es un botiquín en la que hay un espejo que creo que era lo que nos pedía de cetro luego aparte pues tenemos aquí varios libros que yo creo que los leí ya en su día con carby hola 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 hay un lanzagranadas que teníamos también no no sé por qué pero esto ya lo seguimos verdad yo creo que sí verdad que en su día lo leímos no tiene absolutamente además nada relevante no nada en azul así que pasamos vale pues he conseguido puedo poner aquí algo yo que sé esto ya es puedo utilizar el espejo ya sabía que no diréis estás tonto yo que sé por probar y esto tampoco digo igual vale para ajustarlo sabes la llave el espejo ya sé que no pero el espejo ya sé que no pero era ya por por y si si sabes sé que no pero y si si espera 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 si vengo aquí ya apago la luz se verá algo proyectado es que este proyecto tiene que valer para algo tío y no sé por qué he pensado a lo mejor se ve algo reflejado sabes yo que sé como en este juego hay cosas que cambian según la luz encendida o apagada y teniendo en cuenta que me te que me quedé atascadísimo uy sangre anda los bichos estos me encanta que que ella corra hacia atrás no a velocidad de mierda y sea yo el que me coma el guantazo porque los tengo ya al lado sabes te lo juro que tengo muchas ganas de meterles así con con el lanzagranadas ya lo a lo estoy lo que sí que igual ha sido un poco mal gasto de una granada pues sí pero es que luego en el juego con con harvey no las usé a ver yo estoy oyendo está está rayada pobrecita estabas ahí sufriendo en el techo vale recárgame las pocas que tengas ahí está bien tenemos la puerta con sangre esos esos ruidos de de subnormal de quién son me ponen muy nervioso a ver antes que nada quiero a ver que si no la quieres coger alguien o Karin o como te llames no pasa nada eh tú tú deja ahí la medalla claro que sí que en total quién quiere guardar pues nadie verdad cógela ahí está madre mía lo de coger las cosas hay mierda si os soy sincero quería guardar antes de decidir sabía que podía confiar en este venga venga no tenga miedo haga como hizo Alicia venga las cosas son mucho más hermosas vale 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 venga venga ahora es que tengo una curiosidad enorme vale o sea el juego lo vamos a seguir como como hicimos la primera vez vale o sea bueno vamos a venir aquí objetos vamos a guardar en el dos vale vamos a sobreescribir Carby porque Carby no tenía nada no teníamos nada así ya yo creo que merezca la pena hacer y quiero saber qué pasa si le doy el espejo tío porque sé que si le digo que no y lo rompo como que la historia sigue ¿no? pero si le digo que sí se acaba el juego déme el espejo cumpla nuestro trato le diré quién es su padre qué todos esos años llenos de dudas y dolor y aún duda dame el espejo ahora dale espejo sí sí ah pues game over así del tiri sabes game over y punto ni te ponemos una escena de historia y en plan de ah pues mira pasa esto ni leches no toma game over se acabó para que te vamos a contar nada ¿sabes? anda mira eso sí que lo hemos cogido ¿no? vale 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 pues venga que sí que no me des la chapa etcétera que te voy a romper el espejo en la cara como hice la primera vez en el capítulo anterior pero que no quiero darte el espejo tío que el espejo para ti mira ves lo que hago con el espejo toma por culo hala carby ya estoy orgulloso de ti he derrotado al fantasma estamos terminando ¿en serio? no vale bueno pues eso a la mierda de cetro ahora nos vamos a encontrar con el amigo Akadnish que esta escena sí que la voy a dejar ya porque quiero enterarme de permítame felicitarla por su fraje joven es admirable pero ¿quién es usted? me llaman Edensau por fin nos conocemos quizá pueda explicármelo todo quiero hablar con Obed Morton antes de intentar hablar con él debería ir a su despacho allí descubrirá muchas cosas más ¿pero qué le ha ocurrido? no queda mucho tiempo yo el último brujo le pido ayuda mis antepasados me enseñaron el ritual Akadnish para destruir el corazón de las tinieblas debo hacerlo esta noche o será demasiado tarde para la raza humana debemos detener a las sombras antes de que se extiendan por todo el mundo ¿pero qué puedo hacer? tenemos que encontrar las siete estatuas de nuestros siete dioses de la luz para poder celebrar el ritual y tenemos una ¿por qué se da la vuelta a apuntar en Franloca? Edensau Edensau se marchó Edensau se marchó ahora ahora hablamos con Carby Edensau ahora lo contamos y saltemos te lo dijo él no me dijo entonces será vale que sí esto ya me acuerdo vale pues a buscar estatuas aunque sigo sin tener ni puñetera idea de dónde están lo que sí sé es que eso eso que se oye suena te voy a reventar la cabeza ves como lo sabía yo la escopeta de esta mujer también gasta tres tiros la pistola no pero la escopeta de tres en tres los dispara lo que es maravillosa y aquí me perdí por la mansión fui incapaz de encontrar caminos nuevos bueno bueno fue todo vamos una una odisea dos horas después vale 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 no pasa nada abro y salgo corriendo ah no que esos bichos ya son muertos y no quieren vivir más bien dejamos la luz dada aquí estaba el espejo raro tío verdad dime que sí este era el espejo que me rayaba la cabeza a mí ves esto de parece estar trizado me 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 explotaba vale a mí es como que me mosquea el canis no sé qué si yo creo que te dejes de leer el libro muchacha que yo lo que quiero son las balas las balas hay un montón de balas aquí de nueve milímetros cógelas madre mía entre que yo con una mano tal y que la muchacha en fin bien yo creo que si venga aquí ese mira este juego es muy capullo eh sus palabras son como lanzas como rayos como truenos muy bien emanan de las bocas de los mismos dioses tu hechicero que las les ten cuidado el peligro que encierran es mucho mayor que el poder que ansías la terrible furia del gran hecatóncires caerá sobre los usurpadores debes saber hechicero que esta lengua fue transmitida a tu debería volver a ver no ahora ahora quiero quiero saber que era eso ¿cuál era? ¿cuál era? esto igual es que quiero sí, 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 quiero terminar de saber que ponía uy, mierda debes saber hechicero que esta lengua le fue transmitida a tu padre por su padre y por el padre de su padre, bueno, lo de siempre es tu carne y tu sangre es tu carne y tu sangre es tu carne y tu sangre, tu misión es la de sobrevivir a la humanidad en esta batalla contra las tinieblas de la noche el ritual para abrir la puerta solo se puede celebrar durante el decimoctavo ciclo de la luna hechicero, tendrás que invocar los siete nombres de los siete dioses de la luz hecatóncires, glames, soufenos, bueno, un montón de nombres raros, vale entonces observa el vuelo de los niños del cielo si baten sus alas en el aire renuncia al ritual pues solo provocaría un terrible dolor pero si mantienen las alas desplegadas en la corriente prepárate para la noche más larga de tu vida con un espíritu puro y valiente deberás permanecer frente a la puerta allí invoca a los dioses de la luz por última vez y arrodíllate pronuncia con claridad estas palabras sagradas orar, ecapti, anus, erio, bonza, terna, sangre, elier, joder, madre mía y prepárate para el combate final, vale pues correctísimo no hay nada más yo que sé, unas balitas, un algo por qué ha sonado eso tan... tan chungo hombre, sí, va a abrir lo que yo te diga, ahí sale un bicho de eso sí que me acuerdo y no hay nada para coger además que tú dirías, bueno, pues igual sale un bicho pero te dan balas o algo, no, no, no te dan nada vale, voy a hacer una cosa un poco de cagado pero voy a guardar encima de esta última es que solo tengo cuatro, tío esto para mí es es un problema vale entonces, ¿ha visto a Obed? por desgracia, creo que sí no sé qué ocurre Obed tiene enemigos ¿qué ha hecho para que todo el mundo le odie tanto? ¿y por qué no me dijo usted que tenía otro hijo? Alan? Alan? esa bestia ya no es mi hijo nos quedan pocas esperanzas nuestra familia guarda un oscuro secreto, joven y Alan es la causa de todo Obed me dio esto, tome bien ¿y qué mierdas hago con esto? ¿de qué habla usted? lo sabe mejor que yo ya es suficiente, márchase ya estoy cansada y quiero dormir la señora con cara de hombre estoy de acuerdo con la señora que parece un hombre eres un poco antipática, eso o sea que la señora no ayuda mucho, ¿no? porque te da cosas así sin sentido o sea y toma ¿y esto qué es? tú sabrás vale, bien o sea y ya está un prisma de cristal de ocho lados, ya o sea y con esto tú búscate la vida no no entiendo señora no entiendo pero estoy avanzando ha roto el tirador bien o sea lo que os digo que ahora ya por esa puerta no, por ahí está la señora que no me va a decir nada pues nada a investigar por la casa sin balas a ver si me metía por ahí me teletransportaba y a un sitio chungo además creo recordar y por aquí no hay nada vale vale, vale pues pues recordarme que nunca salga por esa puerta ponerme en los comentarios la puerta de abajo o no en todos los vídeos, ¿sabes? así a lo mejor bueno, espérate que son todas malas como el demonio ¿y qué hago con esto, tío? es que aquí no tengo nada, pa' te lo juro que he pensado como son tan cabrones seguro que la mierda de prisma vale para algo con esto pues toma efectivamente ¿y qué? tiene un cristal dentro, ya lo sé si lo he metido yo ¿y ahora qué? ¿ahora qué? ¿ahora tengo que dar la luz o algo? Bueno, tiene ningún sentido, no? porque con luz pues no se va a ver nada que sé y si ahora utilizo esto ahí va 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 la madre que me parió sin más esto esto es lo más random que que luego todo tiene sentido y todo encaja no pero pero madre mía bueno todo encaja espérate que lo he dicho muy alto a ver primero vamos a ver si sirve de algo esto todo mi mirada claro y la linternita y justo correcto muy bien porque intentaste detenerme aquí es una película no debes luchar contra tu destino pero no habrás muerto en vano tu cuerpo está a punto de experimentar un nuevo nacimiento las tinieblas mezcladas con tu sangre darán luz a un ser más fuerte serás más rápido serás un ser completo y ahora tenemos otro objeto totalmente random que valdrá para algo totalmente random es que os lo juro que no hago más que coger objetos que no tengo ni puñetera idea de para qué sirven mapa 3d biblioteca a ver a ver a ver a ver que que se os está yendo de las manos esto a unos niveles insospechados ya bueno y encima es que esto servirá para algo ahora no me preguntéis para qué pero para algo sirve ahora ahora en vez de sanguijuelas pues hay de estos asquerosos gigantes mucho 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 más tarde por más que de vueltas y vueltas nada y vuelvo aquí que ya está y ya no puedo más no entiendo qué puedo hacer si está todo cerrado no tengo ninguna llave solo tengo objetos misteriosos os trasteo sal 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 que te succiona en el cerebro sal ahora esta está abierta ahora les sale del uy que mala leche no voy a morir de aquí con carby me salía un bicho horrible aunque claro con esta no me salen la mitad de las cosas que me salían con él mira es como que voy siguiendo los pasos de carby carby ya con carby abriamos esto y ahora se ve que ya lo ha abierto eso sí por suerte hoy 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 uy qué felicidad 111 balas de escopeta madre mía qué feliz me ha hecho esto no 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 sí Lo mismo que con Carby, absolutamente nada Y aquí con Carby sí que había algo Anda, no me refería a eso, que ole, bienvenida sea Me refería a que aquí había como un telescopio o algo con lo que mirábamos Y cogíamos unas claves y unas movidas raras Pero con Alin, pues aquí no hay nada Quiero salir de aquí, ¿por dónde salgo? Hola Digo, ya está, déjame salir por la ventana Vale Os voy a echar un vistazo a la planta de abajo, de la biblioteca Por si veo algo así que destaque, ¿vale? Y si no, pues lo voy a ir dejando el capítulo por aquí Además creo que os tendré que hacer cortecitos Y si no me va a quedar súper largo Hombre, a ver, aquí hay una caja como de algo, ¿no? Muchas granadas me están dando Ah, vale, sí, ya me acuerdo de esto Lo necesitábamos con el otro Para las edades Aquí tiene que haber algo más, tío Tiene que haber algo No sé qué Pero algo Ey, 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 ey ¿Habéis visto? Ahí se ha iluminado, tío Aquí se ilumina Aquí se tiene que poder hacer algo Uy, cómo me estoy rayando Aquí hay algo para hacer, tío Venga, va, 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 quiero Lo necesitábamos, tío ¿Veis? ¿Veis arriba a la izquierda de esta librería? ¿Cómo se ilumina, tío? Eso es por algo, segurísimo, pero no sé por qué. Bien. 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 Bien.